O mami, si ese wey tira afuera en el sky Oye, que está atrás de nosotros Cuidado mami, cuidado mami, cuidado mami Cuidado mami Pulón, pulito En un turno Le atoras a un copón En el micro porque eres copión En el bill porque te falta flow En la vida por ser un mamón En la calle porque eres culón Pulito Y no Tú no Le atoras a un copón ¿Y qué pasó? No quemo el felón No quemo el matón Como un alcavón Eres un botón Corre, corre, elón Si me da el pelón Si me da el balón Y diga que no Si es de empano Va a matar la verga Pero de un sector Pónteme mamón Pa' que veas quién soy Yo te mato el gallo ¿A dónde voy? Dejándolo en ridículo Le faltaron No enροs alegría Garurun H ¡Gracias!